Yeah, same, same way. Vámonos, dale. It's insane. Cuando escuche el, ya, de Aladega. Sabe que estamos sonando hasta en la discoteca. Con un mensaje fresh de esos que la vida alegra. Yo nunca ando solo y ando con losita negra. Cuando escuche el, ya, de Aladega. Sabe que estamos sonando hasta en la discoteca. Con un mensaje fresh de esos que la vida alegra. Yo nunca ando solo donde están losita negra. ¿Cómo le vamos a hacer? Quieren sentir el poder. Se cansaron de palabras. Todos ellos quieren ver cómo lucho quiero ser. Me cansé de parecer. Puesto que el problema y cancel a la Lucifer. Por eso yo fui un exico y en verdad bendigo. A los que me odian y todos mis enemigos. Nunca me fatigo. La misión prosigo. Y todo virus de envidia los fumigo. La movie en play. Pero no es lo que tú piensas, ey. Es lo que más cerca al rey. Esta deja en replay. Esta es gratis, mira sin pay. Y en esto somos ricos como el pomplay. Manos arriba. Como un águila. Levanta solo un pie con agilidad. Tu cara de Gil. Con G.J. Avila. Y dale sub una patada a tu debilidad. Cuando escuche el. Ya. Ya la teca. Sabe que estamos sonando. Está en la discoteca. Con un mensaje fresh. Eso es que la vida alegra. Yo nunca ando solo. Ya ando con losita negra. Cuando escuche el. Ya. Ya la teca. Sabe que estamos sonando. Está en la discoteca. Con un mensaje fresh. Eso es que la vida alegra. Yo nunca ando solo. ¿Dónde están losita negra? Llegué volando bajito. Yo nunca majito. Alimento de palabras me ha pedido. Chico bendito. Tú no puedes con el gojito. Mi flow yo gozuna. El tuyo suena flanquito. Toma que tengo la biblia. Que tengo la espada. Que tengo la biblia. Que tengo la espada. Que tengo la biblia. Que tengo la espada. Toma que tengo la biblia. Que tengo la espada. Que tengo la biblia. Que tengo la espada. Que tengo la biblia. Que tengo la espada. Siempre ready pa' atacar. Nadie su luz puede opacar. Tu vida por completo. Verdad quiere cambiar. Pa' variar. Tú lo debería intentar. Le resulta a tu puerta. Deberías contestar. Manos arriba. Como un águila. Levanta solo un pie. Con agilidad. Estos caras de Gil. Con G.J. Avila. Y dale. Subo una patada. Tu debilidad. Cuando escuche el. Ya. Clarateca. Sabe que estamos sonando. Está en la discoteca. Con un mensaje fresh. De eso es que la vida alegra. Yo nunca ando solo. Ya ando con losita negra. Cuando escuche el. Ya. Clarateca. Sabe que estamos sonando. Está en la discoteca. Con un mensaje fresh. De eso es que la vida alegra. Yo nunca ando solo. Donde está en losita negra. Oye. Este es nada más y nada menos que. Mikey Medina. A la gloria de. Guad. D. D. Guad. Tía. ¡Gracias!